Te has quedado sola, la vida es así Te has quedado sola, porque me diste alas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola Y la vida es así, te has quedado sola La vida es así, te has quedado sola La vida es así, te has quedado sola Bueno, no mencionamos a Chile ¿Dónde están los chilenos? Vamos a Manuel Gallego Hostia, ¿saben? Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video